¡Hola chicas! Bienvenidas de vuelta al canal, soy Vivi Brizuela y hoy tenemos una reseña de última hora y es la colección que acaba de sacar Too Faced Cosmetics y se llama Pretty Rich Algunos de los productos ya van a estar disponibles en su página web y otros productos van a estar disponibles en Sephora y en Ulta un poquito más adelante, en el mes de diciembre pero hoy les tengo la reseña de las muestras de color y también les tengo este look de maquillaje si eres nueva por acá te invito a que te suscribas en el botón de suscribirse allá abajo para que seas parte de esta familia y también activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo nuevos videos tengo ya varios videos para el mes de diciembre así que no se los pueden perder bueno y aquí están las muestras de color y primero vamos a comenzar con la paleta de sombras esta es la colección Pretty Rich y ya el empaque se ve muy hermoso y una vez que la abrimos tiene un espejito y aquí están las sombras tiene 16 sombras y lo que me encanta y lo más anunciado de esta paleta son los brillos las escarchas que vienen integradas ya directamente para aplicarlas no hace falta una base como tal seguimos con los brillos del labio el empaque está precioso y aquí están todos los colores como pueden ver son súper pigmentados y de alto brillo lo siguiente en la colección es la brocha para aplicar iluminador de Highlighting Brush se ve muy linda tiene color oro y las cerdas son rosadas y el mango tipo acrílico simulando un diamante luego tenemos la Better Than Sex Mascara este rímel es el regular de ellos pero esta es una edición limitada y se llama N Diamonds el empaque se ve hermosísimo y es la fórmula clásica de Better Than Sex también incluyeron esta nueva mascarilla que es una nueva versión de la mascarilla original de Glitter lo único que no me gusta de Too Faced es sus nombres que son tan doble sentido pero la mascarilla como tal de Glitter se ve muy hermosa y por último tenemos los iluminadores primero viene en esta cajita ya de por sí el empaque de afuera está precioso y el empaque del producto como tal es el mismo material de la paleta de sombras y luce como si fuera una cajita de una prenda cara como un diamante o un anillo y tiene un cierre magnético veo que la pigmentación no es tan alta definitivamente se puede construir el color con varias capas pero de por sí no son iluminadores con una súper alta pigmentación bueno vamos a comenzar y ya tengo puesta la base de maquillaje y también me hice las cejas así que vamos a continuar con los ojos y el primer producto que voy a utilizar es una prebasa de sombras de Urban Decay y la voy a aplicar en todo el párpado y en la línea de las pestañas inferiores y voy a difuminarla bien para que quede bien mezclada el primer o la prebasa de sombra es súper indispensable para mí porque esto hace que la sombra se adhiera al párpado también intensifica el color de la sombra y también ayuda para que se difuminen mejor los colores bueno y uno de los productos protagonistas del día de hoy es esta paleta es súper preciosa yo amo los productos de Too Faced para mí es una de las marcas que tiene el mejor empaque en todo el mercado se ve hermosa así que vamos a ponerla a prueba y utilizando esta brochita ancha de difuminar voy a comenzar con un color de transición en el pliegue o la cuenca del ojo en este caso voy a comenzar con este color que está aquí y se llama It's Cashmere es un tono café un poco anaranjado así que voy a aplicarlo en todo el pliegue o cuenca del ojo ya por si veo que el color es bastante pigmentado y se difumina muy bien hasta ahora me encanta la fórmula ahora voy a tomar este café y se llama All That's Rich y lo voy a colocar en el pliegue para oscurecer la cuenca lo voy a concentrar en la esquina exterior en el caso de este color se me hace que está un poquito más difícil de difuminar la fórmula es un poquito diferente y voy a asegurarme de difuminar muy muy bien que queden los dos colores bien mezclados ahora voy a tomar una brocha planita y voy a agarrar el color que se llama It's Designer que es como un color vainilla y este color lo voy a aplicar debajo del hueso de la ceja wow es bastante pigmentado miren así que voy a quitar un poquito de exceso en mi mano y difuminándolo con el color anterior que es el café claro ahora voy a agarrar un corrector y en este caso estoy usando el de Too Faced que se llama Born This Way estos me súper encantan ya tengo la reseña también en mi Instagram y en mi blog y voy a tomar una brocha plana y ahora voy a agarrar un poco del corrector y voy a empezar a marcar y a cortar la cuenca y ahora voy a tomar el color azul intenso que se llama Set The Jewel Tone que es este que está acá y lo voy a aplicar con otra brochita plana en toda el área donde marcamos donde está el corrector y lo voy a ir aplicando a toquecitos asegurándome de saturar bastante el párpado móvil con ese color cuando llegue a la esquina exterior lo que voy a hacer es que voy a tratar de hacer una colita así que voy a poner el color como si fuera una colita de gato la colita no tiene que ser perfecta porque ahora la vamos a limpiar con corrector ahora voy a tomar esta brochita de lápiz y voy a usar otra vez el color azul y lo voy a aplicar en toda la línea de las pestañas de abajo y con la misma brochita de lápiz también voy a definir un poquito más la colita de gato antes de limpiar con el corrector ahora voy a pasar a delinearme la línea de agua con un delineador azul ahora voy a agarrar una brocha del rostro que esté limpia y voy a empezar a limpiar toda la sombra que se cayó y ahora sí voy a limpiar las esquinas externas con el corrector ahora voy a aplicar un poquito de delineador líquido pero no voy a llevarlo hasta la esquina como una colita simplemente como la línea solamente del párpado luego voy a aplicar pestañas postizas y estoy usando estas de Aylure con Vega Snail siento que el look de los ojos no está completo sino agrego un poquito de escarcha o glitter así que voy a aplicar este que está aquí y se llama Diamond Glitterati y voy a agarrar la brochita de lápiz y lo voy a aplicar en el lagrimal de los ojos ya estamos finalizando ahora voy a pasar con el rostro y me voy a aplicar un poquito más de base y me voy a hacer los contornos voy a sellar con polvo y lo van a ver en cámara rápida y vamos a pasar ya a lo último que serían los highlighters el delineador y los labios bueno chicas ahora sí los penúltimos productos son los iluminadores highlighters y qué más decir de la brocha miren esta preciosura primero voy a agarrar el Fancy Pink Diamond un poquito en la nariz ahora voy a agarrar el Diamond Fire que es como el blanco y este lo voy a utilizar en el arco de cupido y por último voy a agarrar el Cannery Diamond que es el más dorado y este sí que lo voy a aplicar en los pómulos tiene destellos dorados y rosados voy a aplicar este sobre el blanco que apliqué anteriormente y ahora sí como paso final voy a aplicar el brillo de labios y no sé cuál escoger porque todos están muy hermosos pero creo que voy a irme con este que se llama Sunset Crush a pesar de que son brillos de labios son bastante pigmentados me faltó un paso más y es sellar el maquillaje con un spray fijador así que voy a usar este de Too Faced que es el Hangover es súper bueno y también bien hidratante bueno chicas y aquí está el look final esta además de decir que la colección me súper fascinó desde el empaque hasta la calidad de los productos yo le daría un 9 de 10 tampoco es perfecta alguna de las sombras como que no se difuminaba muy bien sobre todo creo que la café más oscura sentí que esa no se difuminó también como la otra café más clarita o sea que la fórmula es un poquito diferente ahí estos productos de Too Faced obviamente son un poco más costosos de alta gama pero para mí valen la pena ciertos productos y de esta colección lo que yo más les recomiendo serían los iluminadores los brillos y la paleta bueno chicas eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado dejen ahí abajo en los comentarios cuál fue su producto favorito no se olviden también de regalarme un like y de suscribirse si eres nueva por acá Dios las bendiga y nos vemos muy pronto en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!